Eeeh Eeeh Así chablaria bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped Vamos a continuar estamos en el episodio final de este mundo del cuarto mundo del mundo egipcio Y vamos allá tío tenemos este nivel Tom Wader el último nivel antes de enfrentarnos al Doctor NG Y el Doctor NG La verdad es que siempre suele ser bastante chungo eh Habrá que verlo eh Una gema especial te guarda al final de la ruta de la muerte Ojo tenemos ruta de la muerte en este nivel Vale pues Si no morimos hasta llegar ahí pues Eh podremos eh hacer esa Esa parte no esto esto que es Tío este pedazo de escarabajo mira vamos a pasar completamente Tío a Esto hay que golpearlo Vale si Habría que golpearlo y creo que había que golpearlo Así a ver a ver A ver espérate el agua no me va a matar ni de coña A ver el agua No me va a matar no A ver un momento O Pues no se yo eh igual si eh Igual si Vale este que Vale no lo hemos reventado Pero lo hemos pasado que es lo importante Esto aquí con el nitro lo vamos a pasar también Oye el agua que hace El agua yo creo que te jode eh Si Si El agua te jode Si No se Debe ser alergico al agua crash o algo Debe ser alergico al agua crash Pues nada no vamos a poder pillar la ruta de la muerte Por razones obvias No No la verdad es que no No entiendo muy bien tío No entiendo muy bien la verdad No no se parece una tontería su del agua tío Vamos a quitarnos aquí Vale pues a ver como pasamos esta parte de aquí eh Esto va a ser interesante Vale no he activado las TNT Así que voy a quedarme aquí y voy a volver atrás Porque A pesar de que no he pillado la ruta de muerte Aún puedo pillar Vale uff Aún puedo pillar eh Espérate que igual tengo que activar las dos Tío es que es increíble Porque muero al caer ahí Es que no tiene sentido tío No tiene sentido No se tío No tiene Es que no tiene ningún tipo de sentido eh No tiene ningún tipo de sentido esto del agua El agua mata a crash tío El crash es alérgico al agua Es que no tiene ningún tipo de sentido En fin Vamos Vamos para allá A ver si paso esta parte tío A ver si paso esta parte que tampoco es tan complicada Vale Rompemos esto Y de que vamos a ir bajando Activamos una TNT Activamos la otra Y Subimos aquí Vale Tío no era tan complicado Vale Vale Y ahora Nos vamos aquí Ya está tío es fácil Vale joder No tenía claro como era Tenemos la bonificación ya Aquí tan pronto En el primer checkpoint tenemos la bonificación No se nos sorprende muchísimo Vale Vale Vamos a ir rompiendo todo esto Ah Que hay una caja ahí abajo Vaya 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 voy a tirarme Porque creo que de momento llevamos todas las cajas Y oye No vamos a ver la bonificación de muerte Vamos a intentar por lo menos conseguir todas las cajas Oye Eh Vale Vamos a ver como se hace esto Esto hay que activarlo Estamos bien Estamos muy bien Sí Estamos Estamos muy bien Hay que activar quizá la caja antes de activar el bloque Es posible Como también es posible que no No lo sé Vale Vale a ver Uff Eh Vale No Tío le he dado para que haga Le he dado para que haga el salto doble Creo que así me lo puede Creo que así se puede hacer No sé si es así como se hace Pero creo que así se puede hacer eh No parece muy complicado Vale Eh No parece muy complicado y es cuando La lío ¿Sabes? Vale Perfecto Eh No sé si era así, vuelvo a repetir, pero Oye, lo hemos pasado Era algo importante Eh Vale Vale Esto tampoco parece muy complicado Vale Vale Un momento Vale Eso de allí creo que lo veremos ahora 1 2 3 4 5 Aquí igual Aquí, aquí igual ¿Cuánto? Me he movido nada tío Me he girado un poco Madre mía Vaya tela tío Vaya tela Vaya tela Chaval Vamos a repetir la bonificación La estamos liando eh La estamos liando muchísimo tío Joder Pensaba que eso lo íbamos a hacer bien tío Es que de hecho De hecho nada De hecho nada Porque he tocado con un muro invisible tío He tocado con un muro invisible No he No me he subido ahí porque no ha dado gana al juego Vale Pues nada Es que de hecho Lo que iba a hacer era volver atrás desde el principio tío Es que se puede volver atrás de aquí a aquí Y ya está Y no hay que jugársela tanto Vale Vale Vamos a romper todo Y vamos a dejar de liarla a ver si puede ser Vale Venga vamos aquí otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco No era tan complicado Vale Eso es un bloque estos de activación Tiene toda la pinta ¿No? Vale 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 No sé si era así pero Ala, ala, ala ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Os ha gustado? No sé si era lo que había que hacer Pero he roto todas las cajas Que era lo importante No sé si era lo que había que hacer Vale Pero... Bueno, da igual Creo que al activar eso Lo que he hecho es activar las nitros ¿No? He activado las nitros Que no estaban activas Da igual ¿Vale? Da igual Vale Agua El agua El agua No es nada buena Vale Aquí hay agua también ¿No? Tiene toda la pinta ¡Ah! ¡Que el bicho vuela! Bueno, ya lo que faltaba, ¿sabes? Vale Esto sin problemas Bien Hombre, no sé si queda mucho de nivel Porque al haber cogido todo eso ahí antes Bueno, llevamos 39 cajas solo, ¿eh? Vale No ha sido necesario matar a ese Vamos a esperar Porque no voy a llegar ni de coña Vale Pensaba que este tío iba a llegar por un momento ¡No! Eh... ¿En serio? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para qué está la Kuwaku? No sé si habéis visto eso Oye, no caigo antes El agua... El agua de verdad, tío Me está jodiendo muchísimo ¿Eh? Me ha aplastado eso Ni de coña, tío Nada, vamos a esperar Vamos a esperar porque estoy queriendo hacerlo rápido Y no, y no Y no porque el agua... No sé qué le pasa a este agua No sé qué le pasa a este agua Pero es una locura Vale A ver A ver Vale, eso sin problemas Eso sin problemas Y lo de ahora realmente Ha sido el de escudo, tío Que le he hecho el dash Pero no... Uf... Uf, ya lo que me faltaba, ¿sabes? Que me matase el imbécil este A ver... Vamos a ver cómo hacemos Vale, vamos a hacerlo por pasos Primero las cajas Volvemos y ahora vamos Directamente por el de escudo A reventarlo y a subir allí Vale Que por cierto, esos bloques creo que no llegaban, ¿eh? Creo que esos bloques no llegaban Y creo que por eso también Ha sido una de las razones por las que he muerto, vale No sé si hay que pasar eso así Pues lo hemos pasado así Vamos a pillar el checkpoint Y vamos a seguir con esto Tenemos aquí un bloque No sé qué quiere decir ese bloque, vale Vamos a volver atrás Con calma Esto es... La ruta de muerte, imagino Eso es la ruta de muerte Y vamos a subir aquí, aquí Si nos salvamos, ¿verdad? Sí Vale Desde aquí podemos llegar hasta aquí Sí, casi Vale, tenemos aquí el cristal ya del nivel Bien ¿Cuántas cajas llevamos? Ah... Joder, 48 Tenemos ya el cristal Hemos hecho ya la bonificación Vale, estaba aquí esperando Porque veía que esto no... No bajaba Vale Uff, uff Nos hemos salvado por poco, ¿eh? Pero nos hemos salvado Vale Vale, pasamos todo esto por aquí Vale Eh... Vamos a pillar todo esto Perfecto, perfecto Vemos allí La plataforma esta Vale, vamos a subirnos a la plataforma esta Desde aquí llegó el bloque Y aquí vemos a este con el nitro Vale Bien No voy a coger la fruta, ¿vale? Me parece que es una pérdida de tiempo que no nos podemos permitir Y desde aquí yo creo que ya pasamos allí, ¿no? Desde aquí llegamos ya hasta el final, seguramente Vale, rompemos las cajas Voy a pasar de la fruta evidentemente Porque va a pasar de perder más tiempo con el agua Y aquí, venga, vámonos Vale Pensaba que no iba a llegar, ¿eh? Pensaba que no iba a llegar Eh... Y que se iba a cerrar eso, pero no Uf No No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Eh... Vale Bueno, da igual, no vamos mal No vamos mal Vale Vale Esto sí lo podemos coger, ¿vale? Porque aquí tenemos tiempo Vale Bien Bien, no vamos... No vamos mal, tío No vamos mal Venga Pasamos por aquí Reventamos las cajas Y seguimos Vale Y esto lo voy a ir activando ya, ¿vale? Vale, bien 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 Creo que es mejor bajar, ¿vale? Ir sin... sin volar Vale Eso Eso, eso que acabo de hacer Creo que era lo mejor que... Que podía hacer Uy, he hecho... he hecho la tontería Para que te subiera aquí Casi la lío, ¿eh? Vale Es que abajo este, ¿qué? Ah... bueno A mí mientras no me moleste Ahí se va a quedar, ¿eh? Vale, lo reventamos todo Vamos a pillar eso Y... llegamos al final del nivel Activamos las nitros Quedan doce Veintidós 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 Pues sí, pues son veintidós nitros Pues ahí está, tenemos la gema del nivel Y ahora sí Completamos el quinto mundo, tío En el cuarto El cuarto mundo Completamos el cuarto mundo El mundo de... de... de engine, tío No ha estado mal, no ha estado mal Tom Wader Nivel... interesante Largo, bastante largo Y bueno, pues hemos conseguido dos gemas Nos ha quedado la gema de la ruta de muerte Que... que no hemos conseguido Porque hemos muerto bastantes veces Básicamente Y ahora nos queda enfrentarnos al Dr. Enjin Aquí está Tiene pinta de nivel chungo, eh Tiene pinta de nivel chungo ¿Con Coco? ¡Adiós! Esto sí que no lo sabía Que quieres hacer varias rondas Cuando esto termine, veremos quién está obsoleto Ni idea de que era con Coco ¡Adiós! Vale, para moverme y para disparar Vale, tiene pinta... Tiene toda la pinta de que voy a tener que disparar Cuando abra eso, ¿no? Vale, tengo que disparar cuando abra eso, clarísimamente Me imagino que también tengo que esquivar los misiles estos que está disparando Vale, cuidado ¿A mí no le ha dado daño? No, a mí no parece que le ha dado daño ¿O sí? Igual sí ¡Hostias, hostias! Joder, la que me ha dado, chaval No es fácil esto, eh No es fácil esto, tío El Doctor Engine siempre es chungo, tío Siempre es chunguísimo Vale, estoy destruyendo primero los misiles Y la verdad es que no paro de disparar Como no parece que haya límite de munición ni de nada Vale Creo que cuando me dispara, eh Lo mejor es esquivar, tío Creo que a lo mejor cuando me dispara él es esquivar Y ya me centraré de nuevo en... En atacar yo En otro momento No podía esquivarlo, eh No podía esquivarlo No podía... No podía bajar, tío No podía bajar por ahí No es una mierda, tío Vale, bien Le quedan dos vidas Dos vidas que parece que son los dos brazos, tío Vale, joder Es que hay que dispararle ahí Es que hay que dispararle ahí Es que hay que dispararle ahí Vale, nos queda un 27% de vida Pero a él solo le queda esto, eh A él solo le queda esto Vale, pues tampoco es tan chungo, eh Tampoco es tan chungo Porque lo hemos hecho a lo primero y ya está Bueno, espérate Espérate que igual todavía no, eh Aaaaaah... ¿Qué? ¡Hostias! Que había ido aquí el tigre Vale Tenía toda la pinta de que todavía no había sido muy fácil Vale ¡Hostias! ¡Joder! No tiene casi vida, eh ¿Qué va? No, nada No tiene casi vida Le estoy reventando a eso del medio Vale, lo hemos reventado ya Vale, ahora arriba, tío Con los cohetes Madre mía, chaval Casi nada, ¿sabes? Casi nada ¡Hostias! ¿Pero qué es eso, tío? ¿Pero habéis visto eso, tío? Eso no paraba... Ahora, yo empiezo desde el principio Estamos bien, estamos bien Oye, eso que lo tenía delante, tío Le estaba intentando disparar ahí, a ver si hacía algo Y no, no podía dispararle, no podía hacer nada Pues, pues, muy bien Vale De momento, vamos bien, hay que intentar mantener el 100%, ¿vale? Porque esto no es complicado, no es difícil Hay que intentar mantener el 100% aquí Vale Cuidado Vale, ¿veis? Ahora se me ha dejado subir Antes, cuando no he podido bajar, imagino que es porque estaba arriba del todo Bueno, me imagino, vaya ¿Qué va a ser si no? Vale, aquí estamos yendo bien Pero lo de antes, tío, ha sido una bomba O no sé qué ha sido Pero me ha reventado, tío Me ha quitado un poco la vida De antes, no Vale No consigo reventar eso, tío Hay que dispararle demasiado, yo creo Acaba de dar algo No sé qué ha sido No sé qué ha sido lo que me ha dado, la verdad Joder ¿Qué me ha dado, tío? No sé qué me ha dado O lo he dado yo a él Lo he dado yo a él Estoy con un 95%, eh No me ha quitado casi nada Vale Abre, abre, abre y venga, perfecto Le quedan dos, le quedan solo los brazos, eh Solo le quedan los brazos A un lado disparas Gracias Ahí está, fuera el brazo Y a este brazo le voy a disparar, eh Aunque no esté todavía activo A un lado disparas Vale Bien, no me ha tocado 95%, no sé si el 95% se mantiene A ver, es que no me he fijado antes, eh Si se pone cero A ver, vamos a pulsar triángulo para omitir, ¿vale? Vale, sí, se mantiene Se mantiene Vale Vale ¿Veis esto? Esto que tengo aquí delante Esto que tengo aquí delante Lo estáis viendo, ¿verdad? Eso sí creo que es lo que me ha reventado antes, eh Esto es Esto ¿Veis que me está siguiendo, tío? Me está siguiendo, pero Pero increíble, ¿sabes? ¿Cómo esquivo esto, tío? Ah, vale, ya Vale, vale Eso va avanzando sin parar, por lo que parece Y claro, si lo vas esquivando Como lo he esquivado yo ahora, pues Pues no te da Vale, eh Voy disparándolo aquí como puedo, ¿vale? Porque esto es una locura Vale, ya he abierto Vamos Vale Eh Hemos reventado ya tres, eh Hemos reventado ya tres Quedan cuatro ¿Quedan esos cuatro de arriba solo? Sí, sí, sí Solo quedan los cuatro de arriba con los misiles, eh Pues perfecto Le hemos reventado el de De la bomba esa que te sigue ahí Eh Que era el de abajo Y solo queda esto ¡Listo! Ahora sí Sí, claro que sí, ahora sí Chatarra mecánica otra vez Fructas bazooka Uy, 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 uy Esto lo vamos a probar, eh Esto lo vamos a probar Vámonos Ahí está, perfecto Derrotamos al Doctor Engine Y ya sabemos que va a Cortex Que yo sepa Igual es brío, tío Vamos a ver si es brío a Cortex, tío El del quinto mundo Es curioso como se repite la historia De nuevo, Engine No ha podido derrotarte ¿Qué? ¡Te destrozaremos por esto! Me duele la cabeza No me encuentro bien estos días El fin se acerca Reúne otros cinco cristales Y habrás arruinado mis planes Bueno, pues, pues vale Pues sí, lo que tú digas, Cortex Vámonos al quinto mundo Y solo quiero ver ¿Quién es el jefe, tío? ¿Quién es el jefe del quinto mundo? ¿Es Cortex? ¿Es Cortex? No es brío ni hostias Es Cortex Pues... Pues bueno Pues estamos bien, vale Estamos bastante bien Cortex Será el último jefe De este juego Y nada, solo nos quedó mundo Solo nos quedan Tres episodios, realmente, ¿no? Porque hemos ido a tres episodios por mundo Nos quedan tres episodios Y supongo que habrá algún episodio extra Con niveles secretos Si los hay, que no lo sé Y con el nivel del DLCS que hicieron Que es este de aquí Que me acabo de subir No sabía que me iba a subir tan rápido, la verdad El nivel este Future Tens, creo que se llama Sí, pues este Pues ya lo veremos también, ¿vale? Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, Cracks Adiós ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!